Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se nombran y cómo se formulan dos tipos de compuestos orgánicos muy sencillos, que son los alquenos y los alquinos. Pues lo primero, entendemos por alqueno, terminación eno, aquellos compuestos orgánicos en los que su grupo principal es un doble enlace, como aquí, que hay un doble enlace, será un alqueno, mientras que será un alquino, terminación ino, aquellos compuestos en los que el grupo principal sea un triple enlace. Entonces, sus reglas de formulación son comunes, por eso los vemos en un solo vídeo de manera sencilla. Y tenemos que aplicar tres reglas. La primera es que para nombrar el compuesto, la cadena principal no será la cadena más larga, sino la cadena que incluya más dobles o triples enlaces. En el caso de que haya más de una opción, la cadena que incluya más dobles o triples y sea más larga, tenga mayor número de átomos de carbono. En segundo lugar, que empezaremos a numerar por el extremo de la cadena que haga que los localizadores de los dobles o triples enlaces que haya sean lo más bajos posibles. Y si hay dobles y triples, la zona de sus localizadores, la más baja posible. Y por último, si hubiese caso de empate, que fuese más bajo el localizador del doble enlace que el del triple. Es decir, localizadores más bajos. La tercera regla a aplicar es que si hay otros sustituyentes, sus nombres se ponen delante, indicando el localizador donde está. Igual que indicaría el localizador de un sustituyente en un alcano. Tienes un vídeo de los alcanos que te dejo ahí la descripción. Y que si hay más de un doble enlace, eso será un algo di-eno o di-ino si hay más de un triple. Pues vamos a ver estos ejemplos y así nos sirve para aplicar las reglas que hemos visto. El primer ejemplo es muy, muy sencillo. Tengo una cadena de cuatro átomos de carbono. Aquí tengo un doble enlace, por lo tanto, esto va a ser un buteno. Pero tengo que indicar en qué átomo de carbono me encuentro el doble enlace. Y entonces sería but-2-eno. También en la nomenclatura tradicional podías decir 2-buteno, porque el doble enlace está en carbono 1 o 2, numeremos por el lado que numeremos. Entonces, but-2-eno o 2-buteno. En este segundo caso me encuentro con una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono en el que tengo dos dobles enlaces. Si tengo dos dobles enlaces será un hexadieno. Pero tengo que decir dónde están. Y los dobles enlaces se nombran indiciendo en qué carbono de la cadena empieza. Por lo tanto, empieza en el carbono 1, 2, 3. Entonces, este compuesto ¿cómo lo llamaré? Hexa-1-3-dieno. Como hay dobles enlaces, di-eno. Por cierto, cuando aquí pongo una D de di-eno, aquí tengo que poner la A de hexa. No como aquí, que no había más que un doble enlace y entonces esto sería que yo pueda leer buteno. Aquí, como no podría leer exeno, pongo hexadieno. Seguimos. El siguiente compuesto tenemos un triple enlace. Por lo tanto, la terminación va a ser hino. ¿Por dónde empieza a contar? Si empiezo a contar por aquí, el triple enlace estaría en el 1, 2, 3. Mientras que si empiezo a contar por este lado, el triple enlace está en el carbono 2. Empieza en el carbono 2. Por lo tanto, este compuesto que tenía 5 átomos de carbono es un pent 2-ino. O, en nomenclatura más anterior, diría 2-pentino. Localizador más bajo al triple enlace. Interesante el compuesto que tengo aquí, donde tengo un doble y un triple. Entonces, para nombrarlos, la terminación eno e ino, ¿cómo se colocan? Pues piensa en orden alfabético. En, empieza por e, la e va adelante en el orden alfabético de la i, y esto tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono para que la suma de los localizadores sea la más baja. 1, 2, 3, 4. Es si empiezo por aquí. Si empiezo por acá, sería 2, 3, 4. Sería 2, 5. 2 y 5 suma 7. 1, 4 suma 5. Por lo tanto, empiezo por aquí. Y esto tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. El último ejemplo será x4 en 1 ino. Según te estaba diciendo, para recordar, nombramos antes el doble enlace por la e y después el triple por la i. 4 en 1 ino. En el último ejemplo que tenemos por aquí. Fíjate, este ejemplo me sirve para recordar que la cadena principal es la que tiene más dobles o triples enlaces. Esta. Y no esta otra, que sería más larga. La cadena principal, entonces, tendrá 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y tiene dos dobles enlaces. Y resulta que, número por los dobles enlaces, en el fondo en este caso me da igual, sería simétrico. Y tengo que indicar que en este carbono, que sería el carbono 3, tengo un sustituyente de tres átomos de carbono, un propil. Esto será 3 propil. Y aquí en el 1 y en el 4, dobles enlaces. Pues entonces, penta, 1, 4, dieno. Como hay dos dobles enlaces, tengo que poner dos localizadores y ese prefijo di, si hubiera 3, sería trieno o así sucesivamente. Y eso es todo. Con estas normas, yo creo que te puedes servir para casi todos los ejemplos de alquenos y alquinos. Tienes muchos más vídeos de formulación orgánica aquí abajo en la descripción. Espero que esto te haya servido. ¡Hasta pronto!